Marciano, mal cerrada a las heridas, que recibió ayer mismo en el tormento, se presentó en la arena sostenido por dos esclavos vacilantes y trévulos. El cristiano, el incendiario, el pérdido, gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante a un trueno. Como si aquel insulto hubiese dado, vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano, al escucharlo, hirióse al tío, se desprendió del brazo de los siervos y con raro vigor, firme y sereno, llegó al pie mismo del estrado reglo. César le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente y lo juro ante Dios que me está oyendo. Más, si mi delito es ser cristiano, hace bien en matarme porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte, te perdono y al morir con mi fe muero contento. No digo más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Se miraron los dos y hubo un momento en el cual el león turbado parecía de atacarlo mirándolo indefenso. Más, al cabo, bebí con el desierto, la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. El estruendoso aplauso rompió el pueblo. Marciano, con un grito de agonía, te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La garra del feroz animal cortó el aliento. Al poco rato, ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho, una fiera bebiendo sangre humana, una plebe prelética aplaudiendo y el alma de un cristiano que subía a encontrarse con Dios allá en el cielo. Tengo el agrado de invitar a Alex el Año a Juan de Dios Hernández. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!